Vecino, asiste a la primera audiencia pública de seguridad ciudadana, convocada por el alcalde provincial y presidente del COPROCEC, Santiago Cano La Rosa, a realizarse el miércoles 26 de marzo. Un espacio donde tomaremos en cuenta tus aportes y sugerencias en la tarea de reducir los índices de inseguridad en Guacho. Te esperamos a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio del Palacio Municipal. Sito en calle Colón 150. Seguridad ciudadana, compromiso de todos. Guacho vive seguro. Municipalidad Provincial de Goura.